Bueno chavales, aquí está mi primera partida Vamos a ver que tal van las cosas Vamos a ver que tal van las cosas Me voy a poner, vale, empieza la partida Vamos a ver, vamos a ver que tal Es mi primera partida, el Call of Duty Ghost, estoy jugando en pelotones Si no me equivoco, es un duelo por equipos No se como va nada, así que vamos a ver que tal va Que tal empiezo Estoy jugando si no me quedo contra bots y uno que es un soldado Que churro de arma, que churro de arma Mi abuela Asistencia, vale Vale, esta no me parece muy Bueno, esta no me parece muy precisa para este mapa ¿Esto es un subfusil o como va esto? Vale, esta parece que dispara es de más lejos Parece más, al ser mala Bueno, me están dando Me están dando Me están dando Y acaba de empezar, y 3-5, bueno, tengo compañeros que matan La verdad es que aquí uno no sabe Ostras Bien, ahí va el primero No sé ni como van las rachas ni nada O sea, no tengo ni idea Para mí Estoy ciego ahora Vale, han matado aquí a un compañero Ahí va el segundo ¡Caemos! ¡Oh! Me ha pillado, me ha pillado Están cayendo Vale, no pasa nada Vamos a ver Esto es hay que acostumbrarse simplemente Mapa de nieve que no conozco nada Ahí hay uno Ahí hay uno Muerto Muerto Liquidado, liquidado, perdido Bien, bien Otro Me cago en la mar Me han dado Me cago en todo A ver si vamos ganando Por lo menos Bueno, vamos perdiendo Por uno Ahora voy a probar Qué tal va esta La honey badger Uf Es que sin un UAV Y sin nada de esto Uno no se acostumbra Ah Cuando me matan No te sale nada Bien, bien A ver, asómate Asómate A ver, a ver Ahí hay uno Oh, oh Recargando, recargando Estos Estos de la IA Son bastante listos ¿O qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo he perdido Lo he perdido No sé dónde está Ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el Kector Qué guapo ¿Cuál es mi misión? Ahí hay otro Vale, mío, mío, mío Racha de tres Torretita que no sé qué hace Vale, ¿qué haces? Vale, no está haciendo nada Luego me tendré que leer Las instrucciones Porque no sé qué hace En la mitad de las cosas Bien, otro, otro He subido de nivel Vámonos Venga, vamos a por el cinco Ostras Ostras, aquí, aquí, aquí A la derecha, a la derecha Toma, perro Tengo un perro Tengo un perro Qué guapo Mira, es Porirori El perro de Porirori Ataque, Chucho ¿Se queda quieto? Lo que hace es protegerme Y seguirme Ya, mata algo, mata algo Tiene que matar Mi primer es Chucho El juego Yo no encuentro al enemigo No tengo ni idea De dónde hay Mi chuchillo Busca Busca, muerde Muerde las peloticas Busca, muerde El enemigo lo he perdido O mi perro Yo no sé si lo que hace es Estar de decoración O Bien, otro, otro, otro Vámonos Hemos seis seguidos Venga Chucho, haz algo, macho Siete Venga, buena Siete, siete Qué buena esa Vámonos Ay, señor No los puedo ver Uy, nos ha muerto Cachilamar, cachilamar No puede ser Tiro lejano Bien El perro yo solo sé Que está a mi lado Y no me está haciendo nada El perro yo solo sé Que está a mi lado Y no pasa nada A ver, aquí he visto Un enemigo En el radar O sea, en el radar Bien Nueve Llevo nueve Venga, uno más Uno más Y el perro ahí Que no me hace nada Oh Titán Titán, qué guapo Y me han matado al perrito Yo tengo titán Por favor, que no me maten Que no me maten Que es la primera vez que pillo un titán En el primer gameplay Y está a punto de terminar Oh Maniático Ostras, que esto corre y mata Encima tengo un paquete de ayuda Que no sé lo que hace No sabía que tenía un paquete de ayuda Qué guapo Soy un maniático Con un cuchillo Vale, voy a recoger el paquete de ayuda A ver qué hace esto Caída de satélite Bueno 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 Qué gameplay, qué gameplay Vamos a matar, vamos a matar Corre, corre Corre así Oh 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 Doble cuchillazo Corremos, corremos Me han disparado por el lado Corremos, corremos Soy un maniático loco Estoy mal de la cabeza Perdido La partida está terminando Partida ganada 53 Primera partida 17 7 6 Con mi primer chucho Y mi primer maniático Espero chavales Que habráis disfrutado del gameplay Recordad suscribiros Si no lo habéis hecho ya 100 me gustas Sería una pasada Si podéis más Aún mejor Porque creo que es un primer gameplay Perfecto Buenísimo Y nada Pasad un buen día Cuidado mucho Y hasta luego Adiós ¿Puedo hacer un poco de la gente? ¿Puedo hacer un poco de la gente? ¿Puedo hacer un poco de la gente?